A través de un comunicado, la DGI anunció que ya está disponible el formulario para pagar el impuesto sobre la renta IR y dice lo siguiente. La Dirección General de Ingresos informa a todos los contribuyentes del régimen general que ya se encuentra disponible el formulario para declarar el IR anual 2022. Recomendamos estar atentos a los consejos que estaremos publicando para lograr una declaración exitosa. Managua, lunes 13 de febrero del 2023. Este comunicado está dirigido a todo tipo de persona jurídica y del régimen general, cooperativas, zonas francas, cualquier tipo de ONG. Para que la declaración de IR sea exitosa, la información deberá estar al día, no adeudar avaludos de bienes inmuebles y o automotores. Para presentar la declaración, debe proceder en los 90 días posteriores de haber finalizado el periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Para Noticias 12, Gloria Campos.